Cero discriminación a la comunidad LGBTIQ+. Cero discriminación. Pleno reconocimiento a sus derechos humanos. Adelante, compañera. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de INAF a Finogénema. Cero discriminación, más cultura. Bueno, vamos con un vídeo directamente. Ay, ya te cabrón. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Hay algo? No, no. It's a video. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo vamos a llegar aquí? ¡Era puta cabrón! ¡Era toda la mierda! ¡Era toda la mierda! ¡Era de los cabras! ¡Era de los cabras! ¡Era de los cabras! ¡Era de los cabras! ¡Era de la cabra! ¡Pingos chesitos cabrón! ¡Para qué me meten! ¡Para qué me meten! Te dejan venir por unos putos tacos, pendejos. Sus pichas gatos, cabrón. ¿Qué puede ser? ¿Dónde están sus putos huevos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se los tengo que poner yo para que se los pongan. Se puso para que se los pongan. Ponte huevos, cagrada. Un joven en estado de embriaguez en uno de los barrios más exclusivos de México, no de la Ciudad de México, sino del país entero, Polanco, repartiendo insultos homófobos, gordófobos y clasistas a los porteros de una discoteca. Nada de otro mundo, lamentablemente, pasa todos los días en todo el mundo con pijos, chetos, fresas y frinos que se emborrachan. El típico tú no sabes con quién estás hablando de toda la vida. ¿Por qué acabamos de ver esto entonces? Bueno, porque este pijo fresa, cifrino, borracho, clasista es Juan Pablo Sánchez Galvez, hijo de la candidata de la derecha mexicana a la presidencia del país Xochitl Galvez. No es un fresa cualquiera. Y como no lo es el hecho de que llame a unos trabajadores gatos y cometacos, palabras despectivas que usan en México para referirse a alguien que está por debajo de uno en la jerarquía social, el hecho de que diga que puede golpear a chicas y no pasa nada, el hecho de que intente golpear, por cierto, a los propios porteros de esa discoteca en la que intenta entrar, pues toma otra dimensión. El vídeo se hizo viral ayer en las redes sociales, lo compartió el comunicador mexicano Cayo de Hacha. Y está claro que alguien se lo filtró, porque México está en plena contienda electoral. El vídeo es repugnante, la actitud del tipo es repugnante. Ahora bien, no es Xochitl. Él no es candidato y no tiene por qué salpicarle a la madre el comportamiento de su hijo, digo yo. No tiene por qué, el caso es que Juan Pablo, además de ser hijo de Xochitl, fue hasta hace unas horas coordinador nacional de jóvenes de la campaña de Xochitl Galvez. Se encarga de presentar propuestas de apoyo a las futuras generaciones dentro del equipo de su madre. Ah, que esta señora colocó a su hijo en un puesto en su campaña electoral. Buen comienzo. Todo un clásico, si somos sinceros. Ayer, cuando el vídeo se hizo viral, Juan Pablo publicó uno nuevo, ya sobrio y bastante más. Tranquilo, pidiendo disculpas. Está circulando en redes sociales un vídeo donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro. Y todo el personal del antro y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad. Por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes. Y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo. Y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona. Vale, pues el vídeo es de hace un año, ya les pidió perdón a los que llamo cometacos. Es de asumir que ya no pensará lo mismo de la gente de clase trabajadora y seguirá trabajando para ser mejor persona. Se ha equivocado y no volverá a ocurrir. Sobre la fecha en la que el vídeo se grabó, hay dudas. De hecho, el comunicador que lo filtró insiste en que es de mediados de noviembre, no hace tanto. Es decir, en unos momentos en los que Galvez ya se lanzó a la carrera presidencial. Sea como sea, lo que está claro es que este vídeo forma parte de una guerra sucia digital en plena campaña en la que vale todo. Y en la que parece que para la sorpresa de Xochitl Galvez pueden participar todos también, no solo los de su lado de la contienda. Pero todo esto no empezó precisamente ayer, empezó hace dos meses con publicaciones en grandes medios, incluyendo medios internacionales de acusaciones gravísimas sobre una posible financiación del narcotráfico que no se sostienen nada más que en titulares entre interrogantes. Y una vez que tú permites o te conformas o incluso te aprovechas de que esto se haga con tus adversarios, bueno, podrías también prepararte para un contraataque igual de sucio en cualquier momento. Y lo digo porque en esos últimos dos meses la candidata y todos sus apoyos mediáticos no parecían estar nada incómodos con la campaña digital con narcoetiquetas que se ha desarrollado en redes sociales en contra de Claudia Sheinbaum y de AMLO. Sí, porque ayer Quilden Macías calculaba el impacto total de todo lo que se armó en Twitter y estamos hablando de 30 millones de tuits publicados en dos meses. Más de 300.000 cuentas participando en el debate y elevando etiquetas como narcopresidente o narcocandidata a tendencia todos los días durante dos meses, insisto. Todo ello basado en publicaciones de diversos medios que sugieren, sin mostrar prueba alguna es siempre incondicional financiación del narcotráfico en anteriores campañas de AMLO y de Claudia Sheinbaum. Vamos, que todo eso basado en falsedades directamente. Me invento que uno es un violador y configuro las granjas de bots para que lo repitan en 30 millones de ocasiones. A ver cuántas personas se tragan esta mentira. Hombre, ya puestos a clasificar la inmundicia por categorías, lo del vídeo de un borracho clasista, machista y homófobo que tiene un puesto en el equipo de campaña de una candidata presidencial y que casualmente es su hijo. Hombre, al menos esto es real, no lo generó la inteligencia artificial. Es real, sí. Y continuando con esta idea resultó hasta un tanto entrañable ver ayer la reacción de algunos influencers, periodistas, comunicadores afines al PAN, PRI, PRD. Es decir, a la derecha mexicana echarse las manos a la cabeza por la publicación del dichoso vídeo. Que el niño tiene tan solo 17 años, falso, rosa los 30, ni en eso aciertan. Que el vídeo es viejo, cuestionable. Que quién no se habrá emborrachado en su vida. Que el joven pidió perdón, asunto resuelto. Pero cómo se va a jugar tan sucio como para usarlo en campaña. Bueno, qué decirles, ¿no? Para empezar, a mí me parece fatal, pero llevo más de dos meses viendo lo indecente que está haciendo esta campaña presidencial. Pero resulta que estos mismos señores de piel tan sorprendentemente fina parecen haberse enterado ayer que sus mismas tácticas se les pueden devolver a modo de bumerán. Que pueden inventar mentiras, que pueden llegar a dañar a la familia, que pueden manipular hasta límites insospechados. Algunos de los indignados de ayer, incluida la propia Xochitl Galvez, llegaron a usarme a mí como piñata, ya saben, por eso de la facilidad de mezclarme con Putin gratuitamente por mi pasaporte y porque trabajé en un medio público ruso, para atacar al presidente López Obrador después de que se atreviera a concedernos a Canal Red una entrevista. Lo hicieron con mentiras, con difamaciones, sin pudor alguno, y con mucha xenofobia, dicho sea de paso. También dieron credibilidad y difusión a todas las publicaciones sobre el presunto dinero del narcotráfico en la campaña de 2006. Y ya si nos ponemos a escarbar, pues qué decir de los ataques a los que sometieron en los años anteriores a los hijos de López Obrador y a su compañera. Y esta es la gente que hoy denuncia tácticas asquerosas que pareciera que no existieron mientras la principal damnificada era la candidata de la izquierda. Y así es como reaccionaba la propia Xochitl Galvez a la publicación del videíto en cuestión. Por el contenido de ese video, eso pasó hace un año, mi hijo ha ofrecido una disculpa. Yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado. Pues van a tratar de sacar toda la guerra sucia porque obviamente para ellos, como no me encuentran a mí nada, en mi persona, obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana. Pero bueno, estoy lista para eso y adelante yo voy a llegar al debate con todo el ánimo porque lo que me trae aquí es mucho más poderoso que cualquier ataque. En fin, hijo rebelde, al que usan, ¿por qué no pueden encontrarme nada más a mí? No le puedo encontrar nada más. Bueno, tampoco se sabe hasta qué punto sacar un video real de uno de los miembros de tu equipo de campaña haciendo básicamente el ridículo, es tan asqueroso, ¿no? Al fin y al cabo, como vemos, no les van a faltar medios para explicarse ni para justificar sus actos con lo de que se pasó con el trago. Como si todo el que se pasa con el trago tuviera dentro a un clasista homófobo y se pusiera a decir estupideces que por obra y gracia del tequila aparecen en su cabeza pero que antes del trago no estaban ahí. Algunos acabamos bailando, ¿verdad? Nos pueden grabar libremente. En fin, a ver cómo va el primer debate presidencial al que dice Xochitl Galvez, que va a llegar súper bien. Es este domingo, 7 de abril. Estaremos muy pendientes. Gracias, compañera.